El nieto de Talina Fernández, José Emilio Fernández Levy, habría estado cobrando miles de dólares por entrevistas, según reveló el programa Chess Me No Like. A través de capturas de pantalla, se mostró que inicialmente pedía 250 dólares, pero luego bajó la cifra a 150 dólares. Aunque el joven negó seguir cobrando, rechazó la oportunidad de tener una entrevista con el programa por falta de tiempo.